julio 26 sin excusa porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos romanos 2 14 al 15 letra adicional recomendada romanos 3 1 a 19 pablo no consideraba suficiente condenarnos por la mera aseveración limitándose a pronunciar el juicio de dios contra nosotros sino que lo demuestra con una serie de motivos para sentir un mayor deseo de cristo y un amor más profundo hacia él ciertamente muestra que de nada sirve a los gentiles alegar la ignorancia como excusa para desobedecer la ley de dios puesto que sus propios actos prueban que la justicia gobierna en ellos hasta cierto punto no hay nación tan ajena a todo lo humano que no se mantenga en los confines de algunas leyes dado que todas las naciones por sí mismas y sin tutela alguna son dadas a crear sus propias leyes queda demostrado fuera de cualquier duda que tiene algunas nociones de la justicia y la rectitud lo que los griegos denominan preconcepciones estas se hallan implantadas por naturaleza los corazones humanos aunque carezcan de ley los gentiles sí que tienen una ley aún cuando no esté escrita no carece por entero de la noción de lo que es correcto y justo puesto que de otro modo no podría distinguir entre la virtud y el vicio refrenan el vicio por medio del castigo y alaban y muestran su aprobación de la virtud honrándola con recompensas el apóstol contrapone la naturaleza a la ley escrita lo que significa que los gentiles contaban con la luz natural de la justicia que ocupaba el lugar de la ley con la que se instruía a los judía a los judíos eran pues la ley para sí mismos porque si no instituían ritos religiosos a menos que estuviera convencidos de que dios era digno de ser adorado porque se avergonzaban del adulterio y el luto si no era porque los consideraban actos malignos meditación podemos intentar desecharlo con mil razones pero existe una ley en el corazón del ser humano en virtud de la creación original esta ley es lo suficientemente clara para condenarnos a todos ninguno de nosotros ha cumplido la voluntad y las leyes reveladas por dios pero tampoco hemos cumplido la ley grabada en nuestros corazones así estamos condenados ante dios y carecemos de excusa alguna con independencia de quienes seamos de qué manera debe cambiar esto la comprensión de quienes somos y de nuestros corazones julio 26 porque tienes miedo si sabes que en cristo ha sido completamente aceptado eternamente perdonado y ricamente provisto en toda buena dádiva cuáles son las tres preguntas que todos se han hecho y que de una u otra manera les han causado tormentos me amarán me tolerarán las personas una vez que me conozcan voy a tener todo lo que necesito para vivir de un modo u otro cada persona teme a rechazo a la crítica y a la pobreza todo el que vive en este mundo se encuentra buscando amor y teme no encontrarlos es por eso que una buena historia de amor siempre es tan popular en cierta forma todos tememos la crítica todos tenemos que el peso de la crítica caiga sobre nosotros cuando fracasamos es por eso que las historias de misericordia y perdón rápidamente captan nuestra atención y nos afectan profundamente en cierto sentido todos tenemos miedo a ser pobres todos tenemos miedo a no tener las provisiones necesarias para vivir tenemos miedo de que el éxito escape de nuestras manos y terminemos como vagabundos en la calle es por eso que nos encantan las historias del tipo de la pobreza y la riqueza no es sorprendente como cada uno de estos temores humanos fundamentales se menciona y resuelven el evangelio de nuestro señor jesucristo primero el evangelio es la mejor historia de amor es una historia de un dios de amor quien derrama su amor sobre personas que no merecen tal amor este dios envía a su hijo a hacer un sacrificio de amor para que sus hijos puedan ser bienvenidos en sus brazos de amor y formar parte de una comunidad de amor que lleve su amor hacia aquellos que están desesperadamente necesitados de ese amor el evangelio de jesús es la historia de perdón más increíble del mundo es la historia de aquel que estuvo dispuesto a morir por crímenes que no cometió para que los que cometieron esos crímenes pudieran ser perdonados total y completamente de su maldad es la sorprendente historia de un dios justo que trazó un camino a través del sacrificio de su hijo para perdonar a los rebeldes sin comprometer su santidad el evangelio de jesús es la historia sobre la provisión más grande que jamás haya existido es una historia de un dios que abrió su vasto almacén de provisiones a un grupo de reverdes empobrecidos que no merecían nada es una historia donde ninguna provisión necesaria fue retenida y ningún regalo indispensable fue almacenado es una historia de una corriente de provisiones que nunca jamás terminará si tú eres hijo de dios no tienes por qué ser atormentado por estas profundas preguntas de la vida cada una ha sido contestada en la persona y la obra de tu salvador el señor jesucristo por él eres amado por él eres perdonado y por él tienes todo lo que necesitas quien sino dios podrías escribir una historia tal como esta para profundizar y ser alentado filipenses 4 10 al 20